En la bolsa de cereales se están desarrollando las jornadas de medio ambiente municipal y allí estuvo el subsecretario de gestión ambiental, Sebastián Serra. Habló del tratamiento de los residuos, pero también del concurso para el nuevo coordinador del CTE. El nombre, el nuevo nombre, se va a conocer la semana próxima. Los candidatos pasaron por los estudios psicológicos, los estudios físicos y todo lo que le planteó el área de recursos humanos a la municipalidad. Así que nosotros estamos haciendo la reunión donde se define el acta y la entrevista final aproximadamente entre el lunes y martes de la semana que viene. Así que martes, miércoles, está ya el nombre de la persona que va a hacerse cargo del CTE por los próximos cuatro años. ¿Cuál fue el perfil de candidato que se buscó? Se buscó una persona que tenga conocimiento de la cuestión ambiental, fundamentalmente, con alguna experiencia o experiencia en el tema de procesos, con el manejo de equipo, liderazgo, con la posibilidad de que haga un trabajo fuertemente con el personal, de valorización del equipo de trabajo, que tenga experiencia en todo lo que es el conocimiento de la normativa ambiental. Un perfil bastante completo, hemos solicitado, bastante exigente. Por eso es que nosotros arrancamos con una serie de 11 candidatos y a través de las diferentes etapas hemos llegado a los tres finales. Estamos viendo en la ciudad los residuos que marcan la separación de la basura en origen. ¿Fue uno de los temas que pudo exponer hoy en estas jornadas que se están desarrollando aquí en Bahía Blanca? Sí. En realidad, en la exposición que hoy me tocó presentar en la jornada medio ambiente, hablando fundamentalmente del tema de residuos, giró en torno a lo que nosotros queremos discutir a partir de ahora, que es la conformación de un plan director de residuos solos urbanos para la ciudad. Es decir, ese plan director va a estar conformado por una serie de elementos complejos y amplios. Los cestos de la basura, el equipamiento para recolectar los residuos solos urbanos, la instalación de puntos limpios, las campañas de cocanje, la recuperación de pilas. Todo eso tiene que estar dentro de un programa articulado, que marque hacia dónde va la ciudad de aquí a los próximos 20 años.